Y ahora se vuelve el Internacional La Bomba Party Qué bonita fue esa noche, esa noche no la olvido Ese lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos Que de los momentos haciendo el amor Que de los momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Qué bonita fue esa noche, esa noche no la olvido Ese lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos Que de los momentos haciendo el amor Que de los momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Y para Argentina, Brasil, Chile y Perú Simplemente, la bomba Esa noche, esa noche Son los días, son los días, son los días, junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche Son los días, son los días, junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez 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 Vuelve noche, vuelve otra vez